El deán de la Catedral de Valencia Emilio Aliaga y el presidente de la Comisión Diocesana de Patrimonio Histórico Artístico Jaime Sancho han presentado el trabajo de inventario y catalogación de los libros corales llevado a cabo por el canónico organista Antonio Andrés, el canónico archivero Vicente Pons y los licenciados en Historia y Bellas Artes Isabel Arias y Joaquín Pons. Nuestro trabajo ha consistido en catalogar con lo que significa hoy en día catalogar. Los códices pertenecen a varias épocas desde el siglo XVII con el Renacimiento y el manierismo hasta el neoclásico más refinado. En el trabajo de inventario y catalogación realizado durante el último año se han elaborado unas fichas individuales de cada uno de los libros en las cuales quedan plasmadas todo tipo de detalles observados en los ejemplares. Por la buena disposición que hemos tenido todos para ir resolviendo de forma conjunta los diversos problemas que se nos han ido planteando.